hola qué tal sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives en la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo bueno señores ya si es verdad que la cosa se puso fea hay mi madre noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando pero antes de comenzar la noticia déjame comentarte un pequeño resumen de lo que viene a continuación en este vídeo y es que el nuevo director y jefe de la policía de haití acaba de mandarle un fuerte y contundente mensaje a las bandas armadas que te vas a quedar boquiabierto con lo que acaba de suceder ahora mismo con el jefe de la policía y eso no es todo señores porque acaba de efectuarse un tremendo enfrentamiento entre haitianos y dominicanos así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el director general interino de la policía nacional de haití prometió neutralizar y desmantelar las pandillas que hoy imponen el terror en el país caribeño la fuerza de la ley silenciada la arrogancia y el terror de las bandas armada y criminales subrayó normie en su primera es palabra al ocupar de manera oficial su cargo queremos devolver la esperanza más apreciada a toda una población la esperanza a vivir de nuevo en paz y de que el país pueda volver a ser un territorio habitable en toda su totalidad expresó el jefe interino normie se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de la policía que a menudo muere en circunstancia lamentable la historia me lleva una vez más a ser jefe de la institución policial a la que he dedicado toda mi vida he aprendido bien del pasado y soy muy consciente de la excepcionalidad de las condiciones actuales manifestó la policía encontrará el apoyo que se merece porque sabemos que el momento de actuar es ahora se tensió el director general interino de la policía de haití bueno señores ya si es verdad que se jodieron las bandas haitianas el mensaje fue fuerte y claro lo que le acaba de decir el nuevo jefe interino de la policía a la bandas armada que tienen en terror a todo el país caribeño que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina en señores agárrense ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos en territorio dominicano te vas a caer para atrás con estas informaciones que te voy a presentar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles de arena como dominicano nadie lo va a hacer nosotros es que estamos en esta lucha contra los patriotas felicitados y que en verdad vamos a seguir avanzando porque la agenda de ellos de los nacionales haitianos quedarse con nuestra isla y robarnos la paz porque ese es lo que yo tiene en mente cuando sube un inmigrante bueno una artiana hablar y usted lo ve con esa pasividad con esa tranquilidad eso es mentira lo que yo lleve en su corazón es el odio contra los dominicanos por eso yo no tengo piedad realmente porque yo he recogido mucho cuerpo con el médico de visitar dominicano por muerte de marchete artiano y veo la procedida y la maldad que ellos tienen su corazón cortado dominicano y por eso es que yo no me detengo en esta lucha vamos a seguir luchando a favor de los dominicanos al señor de henry en perenales estamos en esta semana le prometemos nuestro movimiento va a estar ahí apoyándolo y en los cayucos por la denuncia que hemos recibido desde allá así que muchas bendiciones para todos voy a tener que bajar por motivos de trabajo quiero que sepan que adelante henry en el micrófono de montesas en el micrófono si lo que pasa es que se me está bien dígame yo voy en una guagua no se escucha no se escucha adelante código patria bueno ya luego de este turno voy a tener que bajar también porque ando por aquí en la zona este de santo domingo haciendo una cumpliendo con una misión de santo negro y el movimiento de nuestro país a favor de nuestro país entonces a don henry que no sea pez sin dejarte el número que no me lo escriba a mí porque me tienen la cuenta a restringir y no me entran y me sale un mensaje por aquí entonces a los dominicanos que se vayan preparando mental y físicamente que esto ya nada más se resuelve lo voy a decir así a la clara no me importa que el gobierno me esté grabando esto nada más se resuelve ya rompiendo cabeza de haitiano y hay que darle duro a esa gente hay que darle duro porque esa gente botan sangre y botan sangre y siguen ahí pataleando hay que darle duro de acuerdo sin sentimiento no sé lo que piensen de mí lo voy a decir claro hombre y mujeres se van si son haitianos de acuerdo porque ellos lo que están desafiando ni se quieren imponer y ya está ya está bueno entonces lo que tenemos es que ponernos para eso y otra cosa no se confía en mucho de que respecto a la opinión de cada quien pero no se confíen que al final de que que el ejército no va a defender y cosas así porque que el ejército obedece al gobierno y el gobierno quien obedece a la onu eso hay que para el momento para ver qué reacción va a tomar el gobierno si no va a ametrallar a nosotros los patriotas o si va a tomar carta en el asunto con los invasores eso eso hay que esperar que llegue el momento preciso para ver eso pero no podemos seguir tener teniendo sentimiento con los haitianos hay que vaciar esos batallos hay que entrar a mano guayabo mano guayabo ya está allá yo creo que ya no quedan cinco dominicanos de acuerdo en higüey en el este en el sur hay que limpiar tenemos que amortinar no los dominicanos ya y todo el traidor a la patria que está en el medio se va también los traidores son haitianos es sin sentimiento bueno en verdad la batalla compañero en cierto sentido empatadores haitiano motorista haitiano personas de a pie haitiano doctores haitiano seguridad haitiano no sé yo me encuentro ya como un poquito grande y bajamos cuando yo me la mire es un dominicano que jeve hay uno toda la banquera haitiana el motoconcho haitiano bien de yo cuando un dominicano me siento bien ya porque digo bárbaro un dominicano que jeve todavía queda uno aquí bárbaro por lo menos entonces en verdad lo que dijo el chico ahí anteriormente el gobierno que no tiene así fundido yo no voy a culpar ninguno porque todo esto han tenido que ver con eso pero el dedo se señala así hacia el gobierno porque directamente luego vienen los dominicanos que son reales que agarran un minibus y lo llevan de haitiano y lo traen de la frontera para acá eso vende patria eso su alma debería de entrar en mi infierno en primer lugar porque están haciendo un daño mayor de 20 mil pesos que a ninguno lo va a sacar de la pobreza en verdad eso es lo que le va a traer más pobreza todavía porque el dominicano sufre de tener 20 mil pesos los bolsillos y gastar 30 mil no sé dónde salieron los otros 10 pero así somos especialistas en vez de trabajar mutuamente para mejorar nuestra patria lo que nos estamos jodiendo más y al final de todo esto ya está marcado en la historia prepárense para la guerra viene ahí la guerra civil porque hay ciertos dominicanos que no se van a dejar pero la mayoría son haitianos como estaban hablando ahorita imagínate que hay un millón de haitianos que están trabajando en construcción ese millón de haitianos trae a su millón de mujeres ya son dos millones de haitianos, haitianas y haitianos pobre haitianos en familia, tienen de a cuatro muchachos, calcula entonces si un millón de haitianos traen un millón de mujeres y tienen de a cuatro muchachos por familia ¿cuántos millones ya no hay aquí? bueno, yo mañana voy a estar anunciando una fecha para que vayamos todo lo que quiera seguirme, que vayamos y nos paremos frente al Ministerio de Educación hacer una marcha ahí, con pancarta, cada quien compra una cartulina aquí no hay fines de lucro, aquí nadie tiene cuarto, pero un metro cualquiera lo puede pagar y una cartulina, yo voy a estar ahí, voy a poner una fecha mañana que me quiera seguir que vamos para allá una cartulina y que ponga lo que quiera ahí las escuelas son para los dominicanos no a la unión no a la entrega de recursos para los haitianos de las escuelas usted quiera poner una cartulina de 25 pesos, usted lo va a poner y vamos todos para el Ministerio de Educación mañana le voy a decir que día lo vamos a hacer así que prepárense que yo voy para el Ministerio de Educación me voy a encadenar con una cadena ya ya lo saben adelante Sobella que bien, déjame decirte yo escuchar todo eso así vuelvo y te lo digo, es lo mismo y todos estamos en lo mismo porque todos subamos y hablamos lo mismo y hablamos porque no hay otro tema y es lo mismo y eso es lo que nos tiene cansado y me oíste decir a ti de eso de mañana pero yo personalmente yo también, yo te estoy regalando mi maleta porque yo también voy para allá a poner mi granito de arena también a cooperar con quien necesite el pasaje y también, si yo fuera allá yo, los vecinos míos que fueran haitianos yo hasta el pasaje se lo voy a comprar para que se desgaritaran yo no soportaría siendo de mi comunidad y viendo lo que está pasando está tranquilita dejándolo ahí honradamente váyanse se tienen que ir se tienen que ir porque si yo estoy en un sitio que no me quieren yo me voy y no tengo que esperar que me echen entonces eso es lo que tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir no parar hasta llegar al objetivo porque no tenemos a nadie que nos ayude a nadie nada más que a Dios porque somos solos también y eso me da mucha lástima conmigo con mi compatriota que estamos solos bueno pues hoy voy a pensar a ver qué día pero mañana voy a anunciar el día aquí que yo voy a ir para el ministerio yo con una pancarta al que me quiera seguir que entienda que le debe algo a esta patria que vamos a exigir educación para nuestros hijos da pena y vergüenza que ya hay cientos miles de familias que no tienen un cupo en las escuelas así que mañana diré la fecha que yo voy a ir y que me quiera seguir sin compromiso pues vamos para allá yo voy a ir yo voy a ir mañana daré la fecha adelante PC si PC que significa Pedro Calderón mi nombre es Pedro Calderón Pedro Calderón lo que yo quiero decirle es que esa idea está buena esas son las protestas que tenemos que hacer en cada institución en la cancillería en el ministerio de educación en la maternidad de los hospitales para Palturienta yo le quiero dar un mandar un mensaje al pueblo haitiano que vive allá en República Dominicana y que está escuchando por favor tenga dignidad es que ya nosotros no es que somos racistas es que ya estamos cansados ya estamos impotentes ya no hayamos que hacer ya tengan dignidad y váyanse para su país váyanse a regalar su país déjenos respirar déjenos tranquilos por favor que ya no sabemos qué hacer ay señores estaban bebiendo un poquito de agua bueno así que ya lo saben el que quiera seguirme mañana daré la fecha de qué día voy a estar frente al ministerio con una pancarta todo el que tenga un hijo sin clase o todo el que lo de este país que me acompañe al ministerio de educación adelante esto da miedo señores porque qué es lo que tanto se enferman y se embarazan la mujer es haitiana porque yo tuve a diario el año completo vamos a poner al hospital y siempre tanto y está ahí eso no es normal eso no es normal oye si tienen cuatro hijos eso es mucho no eso es poco para ellos si tienen cuatro porque eso no es normal el promedio de ella es entre cinco entre cinco a diez de los que paren oye en la romana tú vas ya tú no identifica a un dominicano ni a un altiano y no es mentira mira que mi padre vive en igüey y he ido varias veces para allá y es loca que estoy como uff como por venir para acá no sé porque siento como una carga algo pesado para allá porque no me siento como no me siento como que tú dices yo no estoy aquí en república dominicana yo estoy como en otro país como que no te sientes que estás en tu país porque eso está eso es una mata vuelvo y digo ya no vamos a repetir lo mismo porque vea estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo yo digo lo que digo y lo voy a decir siempre lo único que queremos es que cojan para su país arreglen su país únanse entre ustedes como compatriotas artianos y vayan y arreglen su país en vez de estar atacando al dominicano ahí hay una tal una tal que se yo ahí hablando vainas si usted no sabe y está en otro país de gracia todo lo que tiene que hacer es venir a arreglar su país para ti deja de estar acabando nosotros los dominicanos maldita que por más que te lo estamos explicando aquí azarosa bruta porque me estoy enojando porque está aquí discutiendo en los comentarios y le están explicando y le están diciendo la cosa bien con educación y no entiende vete para tu país deja de estar ahí muy cómodo en otro país opinando ay que se yo que hay dominicanos de gracia buenas tardes buenas tardes compañeros como están si bien dele oce eh compañero ya eso ya eso me lo sé ya uno se sabe eso de como si fuera el padre nuestro de que se vayan que se vayan que se vayan ellos no se van a ir nunca se van a ir ya dejen eso de pedirle que se vayan porque ellos no se van a ir le quería decir al compañero que estaba diciendo que iba a ver que iban a hacer que iba a hacer el ejército y el gobierno cuando la situación exploten yo le voy a decir lo que va a decir nos van a llamar guerrilleros y pandilleros que hasta terroristas nos van a llamar porque ellos están en contra de nosotros y ya eso se ha visto en el mundo entero que cuando un grupo está a favor del pueblo y está luchando por el pueblo el gobierno lo llama terroristas y pandilleros y le iba a decir compañero que para la marcha esta la protesta que usted va a hacer no se olviden de poner a pedir en la cartelera la renuncia del ministro de educación pedir la renuncia del ministro que se vaya que ese hombre no es dominicano ni quiere saber de los dominicanos ese hombre es chino oye cualquier cosa que necesiten lo que sea ustedes tienen mi número mi cosa me tiran para cualquier ayuda para cualquier cosa y ya déjense de estarle pidiendo a esta gente que se vayan que ellos por la buena no se van ahí al contrario entre más llegan más llegan y llegan con más poder porque ellos tienen el poder porque ellos tienen al gobierno y a la prensa de su lado usted no cree así mismo entonces compañero hay que ponerte a la pila buenas tardes buenas tardes como estamos adelante Kenia buenas tardes buenas tardes mira no yo pensando que realmente es así o sea esa petición que uno hace eso en el aire eso no que tenga tanto saliva ya se sabe de la manera que es que vamos a tener que sacar esa persona de nuestro país y y la verdad es que es lamentable yo creo que hemos tenido muchos gobiernos malos pero de todos los gobiernos malos que hemos tenido esto ha sido más pendejo este es malo y pendejo tiene las dos cosas hay gobiernos que son malos pero hay otros que son malos y son pendejos también nosotros también han contribuido pero este es más descarado porque lo que este hizo fue reunió a todos los periodistas y le dio y le está pagando un sueldo altísimo incluyendo a Nuria Edi Feble toda esa gente que antes eran denunciaban a los corruptos a los delincuentes y se buscaban su dinero con ellos porque ellos ellos lo extorsionaban a los a los delincuentes y a los mafiosos ellos lo extorsionaban y se ganaban su dinero pero ahora tienen un sueldo fijo millonario todito entonces parece que ustedes ven que no se denuncia nada todo está callado porque hay que realmente este gobierno ha sido el peor porque ha comprado esa 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 rama de ese poder que es la información la comunicación entonces por eso que ustedes ven que la cosa nada más la vemos uno en el mismo pueblo que lo va denunciando cada quien hablando y así cuando tú ven a saber de tres noticias ya porque hay gente en los campos que se queda con la cosa que pasa hasta el mes un hijo no quieren a dónde ir y se quedan callados porque no tienen los medios de moverse y se quedan amayorando entonces realmente sí sabemos ya que esta situación está en sus últimas yo creo que no meses pasan para pasarse para pasar algo ya contundente buenas tardes a todos buenas tardes buenas tardes bien bien hermano ¿cuál es el tema? pero bien que bueno el tema no no el mismo tema y planeando ir en la semana que entra ahora al ministerio de educación una una marcha a exigirle que hay cientos y hay miles de niños que se van a quedar de la escuela cientos de miles y salgan niños fuera de la escuela este año entonces vamos a marchar frente a educación claro claro mi opinión es que saben cómo ellos van a salir de aquí cuando uno lo salga a buscar a su casa y lo saque a la fuerza eso es la única manera que ellos van a salir y ya nos falta mucho ya los días los días de los haitianos están contados ya aquí en Santo Domingo los días de ellos están contados cuando uno agarre y lo salga a buscar después no digan que nosotros somos malos que somos racistas que somos esto que somos los otros aquí ningún haitiano tiene derecho a estar usted está ni a decir nada usted quiere estar aquí de arriba y saque su documento allá y después usted viene para acá a veces califica de lo contrario nos hagamos a buscar que lo saquemos a la fuerza y que se van a mover y que digan lo que quieran los honganismos internacionales y la OTAN y la ONU lo que ellos quieran pero nosotros aquí ellos allá bien bien vamos a quedar vamos a quedar con él ahí lo está diciendo en los comentarios y así dicen que nosotros somos malos ahí lo está diciendo entonces ponganse de acuerdo ya no yo dije ya yo no voy a hablar de lo mismo yo mi última palabra es este que esté aquí legal que se quede y que esté tranquilo el que sea indocumentado que se vaya que luche por su país que arregle su país que no sea tanto vudú que ellos hacen para allá imagínate no puede ni sembrar imagínate y por qué no sacan por qué no sacan el bajo de Haití con el vudú no pueden es que donde hay maldad donde hay tanta brujería y tantas cosas malas no va a entrar la paz de Dios esa gente no puede ni sembrar y yo lo estoy diciendo aquí no son todos no son todos porque tal vez un por ciento se saca de ello que puede ser porque no podemos generalizar pero como dije el que esté legal que se quede que esté tranquilo el que esté ilegal que se vaya que no están invadiendo que son demasiado Niki déjame decirte algo por favor claro respetando siempre el punto de vista de todos los compañeros y los compatriotas pero vamos a cuidar un ching al decir que el que esté legal que se quede porque el problema es que el odio de ellos hacia nosotros está en sus venas entonces de nada no sirve tener por ejemplo para decirlo así como poco trescientos mil legales y que de esos trescientos mil legales doscientos mil sigan con su odio y su conspiración hacia nosotros en mi punto de vista yo sé que suena suena agresivo pero no debemos tener ni haitianos legales aquí aquí ya está bueno aquí ya tuvimos mucho haitianos ¿entiendes? demasiado tiempo teniendo haitianos aquí yo creo que ya ya hay que erradicar ya por completo los haitianos que se vayan para el diablo y que dejen la república dominicana aquí respirar entonces yo me iba pero cuando ya hablo aquí está 20 personas por favor vamos a darle ta 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 que sea 10 segundos hoy ya este hoy ya este un tal que es medicina global que es lo que te está hablando que rompa las relaciones pero hoy esta pasa también de lento 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 10 segundos ya para ya para cerrar nicky oye que lo que pasa es que le decía el anfitrión me emocioné cuando usted puso la fecha de ir al ministerio porque usted sabe que usted maneja un light potente aquí que usted mueve mucha gente después de eso del ministerio convoque otra también al ministerio de salud porque es que los doctores y los profesores cuando quieren que le aumenten dos pesos salen para la calle pero entonces ¿por qué no protestan de esta situación? porque por ahí no están apuñaleando los haitianos nosotros para el oriente con esos alumnos hay muchos dominicanos que son unos gran rebotas que agarran y tienen relaciones con las haitianas y tú ves que dicen no porque yo soy arrayano y que yo soy arrayano que ellos son los primeros que son malísimos los arrayanos los arrayanos son unos hijos del diablo también ellos son los primeros malos y tú ves dominicanos que viven multiplicándose con las haitianas de que para darle papeles y que yo soy yo soy dominicano y que soy dominicano y yo siento que la invasión que ellos tienen aquí para quedarse con la isla yo lo estoy diciendo aquí en los comentarios que se quieren quedar con república dominicana entonces tranquila que esos dominicanos también se van esos dominicanos y dominicanas que se están casando con haitianos también le vamos a dar para afuera y le vamos a dar sus cocotazos y los traidores de la patria hay que identificarlos esos periodistas esa lacra esa rata de Oscar Medina esa basura que no puede negar coño que viene tú me entiendes hay que identificar todos esos traidores y Edith Feble y Rosa Encarnacion esas mujeres son haitianos son la abuela y los abuelos de esas mujeres eran haitianos o sea que para ellos no es difícil venderse ¿me entiendes? porque es que ya vienen ya vienen con eso en la sangre tienen linaje haitianos